Originalmente se dice que estuvo fundado o tratado de ser construido conforme a la ideología hinduista del dios Vishnu, que supone que es el, según estaba leyendo, el creador y destructor al mismo tiempo de las cosas del mundo. Hay tickets por un día, dos días, tres días, entonces está bastante grande el lugar. Ahorita vamos a iniciar la exploración. La entrada cuesta 37 dólares por un día y 62 dólares por el segundo día, dos días y tres días igual, 62. 27 años en construirla y originalmente fue parte del hinduismo, aunque al final del mismo siglo, por ahí del siglo 12, se dice que cambió del hinduismo al budismo. Entonces es bastante interesante las ideologías que tienen aquí, sobre todo en el sureste asiático, pero en Camboya también, porque hubo transición de religión. Y aparte de ser construido por ahí del siglo 12, se dice que esta es la construcción más larga o más grande del mundo. Así que, pues, buen dato. Vean, ahí se ven las caras de los budas. De hecho, aquí en el templo, cerca de Angkor Wat, que es toda la zona más bien, en esta zona, pues estuvo Buda. Buscando la persona que tenga mi nombre, aparentemente. Oh, Chuchuchu. 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 Ya llegó nuestro tuk-tuk de Grab. Ahora vamos a subir unas placas verificadas. Es un buen servicio. Ah. El otro día fuimos a Phnom Penh, la capital. Y bueno, ahí está lo de los killing fields, que le llaman. Pues, ya saben la historia que pasaron dramática. Y de hecho no hace mucho, o sea, el 75, el 79, y se dice que increíblemente todavía después de los próximos 20 años, golpó del 79 al 99 casi, pues vivió, digo, normalmente tuvo la segunda esposa, entonces realmente no hubo como que algún juzgado en algún momento que realmente lo haya puesto en la cárcel. Aunque fue convicto, digamos, por algunos países como crímenes a la humanidad, etc., pero realmente nunca hubo como que un castigo bastante fuerte. Y en este killing field que nos estaban mostrando se veía como, pues hay bastantes vestigios de las personas que fallecieron, se ven como en un lugar cultivaban, bueno, mantenían, digamos, todavía los cráneos, diferentes esqueletos, o sea, el cráneo que ponían como bolitas de puntos de colores y decían, por ejemplo, todos los de azul murieron de ese tipo de situación, todos los de naranja murieron así, todos los de morado murieron así. Entonces decían, ¿de qué tipo de...? Algunos habían muerto con hacha para no gastarles incluso las balas. Algunos murieron con diferentes instrumentos en ese entonces. Los bebés también, o sea, hay por ahí un árbol, tomaban a los bebés y los masacraban ahí, o sea, en el árbol realmente, y nada más los aventaban a una como fosa. O sea, pues ese era prácticamente un campo de concentración masiva, de hecho, para matar a todas las personas que estaban en contra del régimen de ese entonces, que realmente el régimen era como que muy a favor de la agricultura, o sea, había mucha exaltación para el campesinato, y era que todo el mundo los iba a poner a la agricultura, etc. Esa era la filosofía que se tomaba en ese entonces y por lo que pasó. Y cualquier gente que se pusiera al régimen, pues sí, o sea, lo mataban así directamente, porque pues no había más, ¿no? No, 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 no. Pues bienvenidos al Golden Temple, aquí en la capital de Cambodia, o Camboya, Nombén. Y bueno, pues está bastante, bastante bonito este templo porque simboliza la vida de Buda, de Siddhartha Gautama. Y más o menos por ahí se ve cuando fue que originalmente, pues estaba bajo buena, digamos, herencia, porque se la vivía en palacios y eso, bueno, de inicio. Y después eventualmente se da cuenta que hay muchos atropellos en la vida normal, o sea, hay gente, pues, que sufre y que muere de enfermedades, etc. Y entonces decide salirse más o menos para empezar a buscar las filosofías de vida. Y se dice que lo que hace es después empezar a predicar, pues, filosofías de vida son los dharmas, que son como leyes de comportamientos, etc. Hasta que alcanza la cual nirvana y empieza a predicar lo que observa y cómo la gente se debería de comportar. Y bueno, pues, bastante interesante. Bueno, estamos en las canoas de aquí de Sian Riffo. Vamos a subir a la noche. Vamos a las hacienditas en las canoas. Vean, ahí vienen cervezas, papitas, mangos. En la escuela, donde dice que todos los niños vienen en sus propios transportes, ya sean botes o en varios lugares. Estas son las villas flotantes de Kapun Plok, a unos 40 kilómetros de Sian Riffo. Y como vemos, pues, hay gente que todavía se dedica a la pesca, pero está bastante difícil porque, pues, el río está contaminado. No entra en ángel, o sea, todo viene directamente de las casas que están construidas ahí. A nivel de pobreza marginal, no hay servicios básicos de luz. En la noche está ya todo oscuro. Y bueno, pues, así son varias zonas flotantes. De hecho, alrededor de esta zona hay cuatro y donde hay muchísimas familias. De hecho, pues, desarrollando su vida normal. Pero también tienen un templo, de hecho. En ese templo puedes terminar de pagar pedazos de techo. Y, pues, ahí son aportaciones normalmente a las personas que van a visitar esta zona. Entonces, pues, digo, la verdad bastantes reflexiones que te puedes llevar al visitar Cambodia. Porque, pues, es un país relativamente pequeño con 16 millones de personas. Más pequeño que otros países en comparación, por ejemplo, Tailandia, Vietnam. Y la verdad tiene mucha historia, pues, de vida. Y relativamente corto también, o sea, desde el 75 cuando se observan este tipo de acontecimientos que pasaron. Y, pues, poco a poco están sobrellevando. Ahí hay alguien nadando. ¡Oh! Ya salió. Vean las estrategias, ¿eh? Ahí hay un templo. Entonces, vamos a explorar. ¡Lora! ¡Lora!